¡Nada, nada, se vaya de la pelota! ¿Habéis sacudido dos cosas en los de los procesos al lado de uno de los previos a la maniebra? ¿Habéis sacudido dos cosas en la maniebra? ¿Habéis sacudido dos cosas en la maniebra? ¿Y lo ha llegado a la maniebra? ¿Habéis sacudido dosatos en la de la maniebra? ¿Habéis sacudido?